...a los trabajadores del ISTEI, tú votaste con la nueva ley del ISTEI, eres un traidor de los maestros. Yo gobernador, buenas noches, bienvenido a la ley del ISTEI, hay familias que no van a hacer ganas ahorita porque no dirán. Yo no vengo por la ley, hay una directora del ISTEI en el 4 de la ley que se reformó, que reforman los diputados y se les atienden las veces que forman los diputados. Cada semana el partido, muchas familias no van a cenar ahorita, hay gente asignada porque se hace jubilar y me resulta que el ISTEI no tiene dinero para pagar, así como que una persona que necesita pierda la forma no hay que hacer. ¿Pero se les ha ofrecido un palacio y no te quieren pasar? Claro, pasamos por la fecha jurídica y no nos retomó, pasamos por la fecha jurídica. ¿Desagarraron esto? No tengo respuesta y se están allí, pues. Gracias, tranquilos. Hay familias que no van a cenar como ustedes. Gracias, vamos con ustedes tranquilos, nosotros estamos para atenderles. ¿Está bien? Por diputado. Para que te vea. Ya dejamos todo lo que hiciste. Saludos, hermano. Porque me estoy suspendido por lo que hiciste. Total decepcionado.